Duré en la calle 10 años, indocumentados porque de pronto para algunos de nosotros la célula representó en algún momento de día en calle, representó una dosis personal. Entonces, juntos las vendimos, otros las votamos. A mí me han negado por no tener documentos, he perdido mis citas médicas, he perdido de pronto hace un trámite. Estamos en una de las jornadas de sedulación que se realiza con la población habitante de la calle. Las personas que hoy están participando de esta jornada son personas que vienen en un proceso en el cual trabajamos el reconocimiento de la condición de ciudadano. Vuelvo a ser ciudadano, vuelvo a ser una persona de bien. Gracias a todo el mundo, gracias a todos los entes gubernamentales y políticos, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de Integración Social y lo que puedo decir es que sí se puede.